Claudio Mendoza Y hoy lo acabo de perder, pero a mí me parece mentira Adiós lindo amanecer, mi alma se acabó oscurecida Ay, adiós lunarcito negro, te llevan, te separan de mí Ay, labios de calamelo, donde tanta dulzura sentí Sé que no se fueron lejos, yo sé que se quedaron aquí Y por eso tengo verlos, porque vivirlos como a mí Me hicieron cambiar de dueño, ay, solo para verme sufría yo Virgen del Carmen, déjame, viví otro poquito más Para poder demostrarte, que lo que siento es verdad Te plantó con el tiempo, yo la vuelvo a encontrar Te plantó con el tiempo, mi vida, yo te vuelvo a encontrar Compadre Hernando Castro, el único terremoto sano Nena Mis amigos José Juan de Pio, él es Rayo y Gutiérrez Como soy sentimental, siempre tomo las cosas a pecho Y de tanto sentimiento, por eso es que me pongo a llorar Sea por bien o sea por mal, pero soy un hombre de respeto Porque no puedo ocultar, de veras lo que siento por dentro Tan bonita como es, y yo que la tenía pechichona Hoy me toca dar un revés, dejando por el suelo mi honra Siendo yo buena persona, pero no me sabe comprender Que Dios bendiga la hora, porque fue quien lo quiso y no fue Ahora espero una vez, pero siempre he pensado en la gloria Mi gente alcalde, déjame, hice otro poquito más Para poder demostrarle, que lo que siento es verdad Te plantó con el tiempo, mi amor, yo te vuelvo a encontrar Te plantó con el tiempo, mi amor, yo te vuelvo a encontrar Ojalá, con tu duela, como queremos ¡Gracias!